La noche de ayer se presentó un voraz incendio en un lote baldío aledaño a las torres de Nando Marín al sur de Valledupar. Aunque la comunidad alertó al cuerpo de bomberos para que hicieran presencia y detuvieran las llamas, al final fue una tanqueta del ESMAD la que detuvo la conflagración, porque según manifiestan, el cuerpo de bomberos de Valledupar no cuenta con la dotación, la indumentaria ni gasolina para atender este tipo de emergencias. Sí, como ese, hay muchos bolotes baldío al que no hemos asistido este año porque no tenemos los recursos, ni hay contrato firmado con el municipio, ni el consejo oficial de la directiva del cuerpo de bomberos se hace presente en la base, nosotros estamos a la deriva, no sabemos realmente qué hacer, ayer nos informaron que el comandante pasó la renuncia, no sabemos si hay comandante, entonces tengo el personal sin botas, sin guantes, sin elementos de protección y yo sí les digo, les repito lo mismo, yo prefiero que se me queme un lote baldío y no que se me vaya quemado un bombero ahorita porque además de eso estamos en seguridad social, ni quien nos atienda. Entonces yo sí prefiero y ojalá que la comunidad pueda entender de que definitivamente nosotros para prestar un servicio eficiente y eficaz dependemos de los recursos que gira el municipio, entonces básicamente nosotros no es que no querramos ir a los incidentes, es que definitivamente no tenemos la fuerza para hacerlo, al momento, a la fecha nos están debiendo siete meses de salario, podrán imaginarse la situación precaria en la que nosotros estamos viviendo actualmente, todos los bomberos, se avecina el tema de colegios y nosotros prácticamente con las manos vacías, prácticamente estamos sin cuerpo de bomberos en la ciudad de Bayupar, yo en algo sí coincido con las directivas, que han llegado voces de ellos, que el presupuesto se pasó por 3.500 millones de pesos para este año 2022, si no es el recurso preferimos desaparecer el cuerpo de bomberos y retirarnos cada quien para su casa y decidirnos a hacer, irnos a hacer otras cosas, porque no hay garantía para seguir ejerciendo una labor tan peligrosa como la es la de bomberos. Definitivamente quisiera que el señor alcalde se pusiera al frente de la situación, porque entre otras la ley, la ley dice que son los alcaldes los responsables de los incendios y los incidentes con materiales peligrosos y calamidades conexas que se presenten dentro del municipio. ¿Qué hace el alcalde? Contratar con los cuerpos de bomberos para que estos servicios se pueda prestar eficientemente. Si el alcalde no contrata con los cuerpos de bomberos, pues el directamente responsable de todas las situaciones es el alcalde, así que yo invito a la comunidad que cuando tengan una situación, llamen al alcalde porque el cuerpo de bomberos ahorita no hay en Valledupar prácticamente. Ahora Superchance con nuevo plan de premios super recargado. Gánate hasta 420 millones de pesos. Sí, 420 millones de pesos. Juega Superchance los puntos Supergiros del Cesar. Desde 500 hasta 10 mil pesos. Y conviértete en millonario. Jugarlo es muy fácil. Escoge tu número o números favoritos. Y una o todas las series del 0 al 9. Y gánate hasta 42 mil veces lo apostado. Aplica términos y condiciones. Cuando hay 10 kilos, cuando hay super kilos.